Pues ya estamos aquí, Diany, ¿cómo estamos? Amigas, amigos, aquí estamos a la risa y risa, si decimos acá. Estamos a la risa y risa aquí con Diany. Sí, que la sesión pasada, pues ya estábamos aquí listas y pues bebé, ahí a llori, 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 todo lleno de talco, ¿lo viste, Diany? O sea, me agarró el talco y estaba todo lleno de talco, lo bueno que mi mamá no vio porque mi mamá, ¿cómo me regaña? Bueno, me regañaba cuando veía que el niño traía el talco porque dice que es súper peligroso. Entonces, pues sí, nos tocó que se nos, que se nos, tuviéramos que volver a empezar nuestro stream ya, pero pues aquí estamos muy felices y muy contentas de saludarte. Me presento súper rápido para luego presentarte aquí a mi invitada, mi nombre es Sonia Rodríguez, soy mamá de dos pequeños, hace unos cinco años renuncié a mi empleo como ingeniero industrial para dedicarme a lo que era mi pasión, que era mi negocio desde casa. Y te puedo decir que los primeros dos años fueron como que muy desafiantes. Y luego ya las cosas como que fueron tomando forma. A mí me encantó la parte de hacer mi negocio de network marketing utilizando redes sociales. Y es algo que con el tiempo también las personas me fueron preguntando y cómo le estás haciendo y demás. Y luego nació por ahí un producto del que luego les platico porque hablar acerca de mi negocio en network marketing es algo que me apasiona y es algo que requiere de una serie de habilidades para que tú tengas éxito. Hay una habilidad que es muy importante y es aprender a trabajarlo, pero desde el punto de vista invisible. Y para ello, pues aquí está nuestra experta. A mí me encanta cómo habla Diany, cómo ella explica todo esto. En la mañana la veía en un mentoring que tengo con ella y que muchas de ustedes están en ese mentoring. Y yo me quedo así, guau, o sea, muy cierto todo lo que dice. Y yo quisiera que trajéramos aquí un poquito más adelante, Diany, la pregunta que te hice. Yo no sé si tú te acuerdas de la pregunta que te hice en la mañana, pero me encantó la respuesta que me diste. Y ahorita vamos a ir a eso. Si tú no te acuerdas, yo sí me acuerdo. Y yo te voy a decir qué fue lo que me dijiste, pero me encantó. Diany, preséntate porque a lo mejor por aquí hay chicas que no te conocen. Bueno, buenas tardes a todas. La verdad es que para mí es un placer estar aquí en la comunidad de Sony. Realmente se ha vuelto una misión hermosa poderle compartir más que enseñar, porque toda la información está dentro de ti, ¿sabías eso? Entonces es como compartir la información para que podamos activar esa capacidad que existe de crear nuestros hijos sin esfuerzo, sin sufrimiento, sin codicia, sin necesidad. Alejarnos de esto tradicional que nos han dicho, sacrificate hoy para que el futuro llegue. Sacrificate hoy, los tiempos de hoy, para que por allá en un futuro puedas disfrutar. Y se nos ha olvidado nuestro verdadero poder de creación, este poder que existe en la creación del todo. Hace más o menos 10 años yo empecé mi negocio de Network Marketing. También soy líder de un negocio de Network Marketing. Y al principio hacía todo lo que me decían, hay que llamar, hay que reclutar, hay que ir, hay que salir a la calle, hacía todo de manera muy juiciosa, como decimos en Colombia, disciplinada. Y llegó un momento en que entré en frustración, en demasiada angustia, en demasiada frustración, en demasiada sensación de qué pasa, que yo estoy haciendo todo, pero los resultados no se están dando. Y en ese momento, una noche, para hacer corta mi historia, me arrodillé y dije, quiero saber una forma distinta de crear el negocio que me permita expandirme de manera fluida, mágica, divertida, y que me permita realmente disfrutarme mi negocio. Y así fue como empecé a descubrir que las manifestaciones y las creaciones de los negocios se crean primero en el invisible. Hay semillas de potencial creativo que hacen que tus sueños cobren vida. Pero existen unas leyes de creación en el campo cuántico, en el invisible, en el campo donde tú creas, que después de haberlo creado aquí, lo aterrizas en el visible. Y aunque puede sonar un poco loco, quiero decirte que así es como hoy los negocios empiezan a crearse. Como los negocios realmente se tienen que gestar sin esfuerzo, pero con el entendimiento del invisible. Así es que como que decidí unir este concepto para poderlo enseñar a las personas que hacen network marketing para que salgamos de la creación tradicional que nos implica trabajo esforzado, para que las acciones que realmente hacemos tengan la fuerza expansiva de creación. Claro, Diany, yo de verdad que te agradezco mucho esto porque... Como que me oigo doble, ¿verdad? Me oigo doble, ¿verdad? Me oigo doble, ¿verdad? Me oigo doble, ¿verdad? ¡Qué raro! No sé, algo, algo por aquí. Bueno, ya, ya no, ya, ya lo escucho bien. Y te agradezco mucho esto, Diany, porque pues esto aplica no nada más en los negocios de network marketing, ¿verdad? Esto que nos estás diciendo aplica para cualquier cosa, para cualquier negocio, para cualquier sueño que tú tengas, para cualquier cosa que tú desees, ¿no? Así es. Y yo te agradezco que tú te estés especializando en la parte de network marketing, porque pues aquí esta comunidad, casi todas están haciendo network marketing, ¿verdad? A ver, déjanos aquí en el chat, es un buen experimento, ¿qué tipo de negocio haces o qué tipo de negocio te gustaría hacer? Casi siempre esta comunidad es de personas que tienen algún tipo de negocio, porque si tú estás haciendo un negocio de network marketing, mira, ya por aquí nos están diciendo que están haciendo network marketing, pues te va a encantar esta serie que tenemos preparada para ti. Esa es una serie de 3 días, 3 días, 3 días, y es la versión de, ¿se acuerdan que tuvimos un reto hace algunos meses que le encantó a mi comunidad? Entonces, yo le dije a Diany, Diany, otra vez, por favor, por favor, por favor, trae ese tema, porque todas vimos muchísimos resultados en nuestros negocios. Entonces, hicimos un reto, un blitz, para subir de rango en nuestro negocio de network marketing. Entonces, ella hoy nos trae la versión en 3 días de cómo subir de rango en un negocio de network marketing desde el punto de vista invisible. Entonces, Diany, te escuchamos, y te voy a decir una cosa, Diany, esta comunidad son bien obedientes. Ah, bueno. Lo que tú nos digas que hagamos hoy, eso lo vamos a hacer todas, ¿verdad? Que sí, chicas, dejen aquí la palabra sí, 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 porque todos lo van a hacer. Diany, te escuchamos. ¿Qué hacemos para subir de rango? Bueno, entonces, lo primero que tenemos que comprender que vivimos en esta tierra, que los negocios hacen parte de la tierra, pero su vida nace del invisible. Y antes de entender, antes de decirte los pasos, quiero que entendamos que es el invisible. Yo le llamé el invisible. Para mí es el invisible, pero es el campo infinito de posibilidades, es el todo, es ese Dios que hace parte de ese todo, de la totalidad. Es como un supermercado donde tú vas a acceder a cualquier posibilidad. Tu negocio está allí, dentro del todo. Imagínate como algo que es infinito, que no tiene límites y que en ese todo están todas las opciones que tú quieres para tu negocio. Pero, ¿qué crees? Ya se me pegó el qué crees de Sony. ¿Qué crees? En serio, yo digo eso. ¿Qué crees? Dice Sony, entonces, ¿qué crees? Y es que en ese campo infinito de posibilidades está la creación de tu siguiente rango. Pero en esa creación de ese siguiente rango, imagínate que esta es la creación del siguiente rango. Sí. Existen miles, millones de caminos. No alcanzo a coger millones de lapiceros, pero imagínate que existen, este es el siguiente rango y existen un montón de posibilidades. Imagínate que estas son millones de posibilidades. Entonces, está la posibilidad gris, la posibilidad rosada, el lapicero café, el azul, el rosado. Esta posibilidad puede ser la posibilidad de tengo que sacrificarme para que esta posición azul se logre. Entonces, tengo que sacrificarme y hacer un montón de cosas para que esto se logre. También está la posibilidad de, está bien, yo voy a hacer desde la conciencia, voy a inspirar a más personas y con una inversión de tiempo corta pero efectiva desde el amor, voy a llegar a esta posición. También existe. También existe la posibilidad con redes sociales, me voy a hacer este siguiente rango. También existe la posibilidad. No, con llamadas voy a hacerlo. También existe la posibilidad. ¿Quién define la posibilidad? Tú. Pero, ¿qué pasa? Como nadie nos ha enseñado que en el campo infinito de posibilidades hay infinitas posibilidades, nos quedamos con la posibilidad tradicional que el mundo nos ha enseñado. Entonces, nos quedamos con que tienes que esforzar hoy, tienes que hacer un montón de posteos, tienes que postear un montón de veces, tienes que mandar un montón de mensajes o tienes que hacer un montón de llamadas y tienes que esforzarte para que eso se dé. Y esta es la tradicional. Al ser esta, la tradicional, es lo que tú crees que así se debe hacer. Entonces, tú terminas diciendo, ok, tengo que hacer lo que tradicionalmente me han enseñado, porque nadie te ha dicho que tú tienes un campo infinito de posibilidades, que es un campo infinito de posibilidades que te permite expandirte sin límites. Entonces, me voy a poner en silencio mejor. Entonces, ¿qué sucede? Como en el invisible está un montón de posibilidades, tú tienes que aprender a conectar con el invisible. Pero para poder conectar con el invisible requieres ajustar la información que tienes acá y la información que hay en tu esencia. Porque a lo largo de la vida nos han educado en nuestros negocios de network marketing a hacerlo desde la codicia, desde la necesidad, desde el sufrimiento. Y esto hace que nosotros no podamos expandirnos para pasar al siguiente nivel. El siguiente nivel o el siguiente rango está dado en la frecuencia infinita del amor. Ojo acá. Tenemos dos vibraciones. La vibración del miedo. Dos vibraciones no, dos movimientos de frecuencia. La vibración del miedo y la del amor. En el miedo está el sufrimiento, el no puedo, la codicia, el no soy suficiente, el no la logro, no puedo, me esfuerzo. Y en el amor está la fluidez, la perfección, la conexión, la celebración, la conexión, la expansión. El siguiente rango está aquí, en la sombrilla del amor. El sufrimiento para el siguiente rango está en la sombrilla del miedo. Entonces, para pasar al siguiente rango, requieres empezar a comprender cómo te sintonizas en la frecuencia del amor. Cómo sueltas un montón de miedos que están atados en tu campo cardíaco, que es tu corazón, y te permites expandirte para poder tocar a un montón de personas a las cuales vas a inspirar. Cuando comprendes que el campo infinito de posibilidades tiene los caminos mágicos de creación, es allí cuando se te abre un mundo mágico de creación que evita que tú estés en frustración y en sufrimiento. Entonces, ¿qué es el invisible? Ese es el lugar mágico donde tú accedes, eliges la posibilidad, la entregas y vienes a la tierra a accionar desde el amor. Y la magia empieza a ocurrir. Entonces, yo no les conté que en mi historia, los que ya me conocen, conocen la historia. Yo cómo empecé este camino fue porque un día, en frustración, dije, no quiero más. Y se me empezó a entregar esta información con los mejores mentores, maestros que he tenido en la vida. Y empecé yo a adherirla, pero nunca fue específicamente para los negocios. Pero yo dije, yo quiero probar esta información para los negocios. Y allí fue cuando un día dije, ok, yo me quiero ganar una posición de liderazgo que tenía que facturar 50 mil dólares y estaba facturando 16 mil. Y tenía que hacerlo en ese mes. Pero como yo había estudiado toda esta información, yo dije, me voy a poner a hacerlo, a ver si funciona para mí. Yo nunca puse en duda que funcionara para el mundo, porque funcionaba. Pero yo quiero que en mi realidad se haga visible. Y empecé a entrenarme, tomé muchas decisiones, decidí invertir tiempo, dinero, conciencia, en hacer que esto fuera posible para mí. ¿Y qué sucedió? De repente, ese día, el 30 del mes, eran las 4 de la tarde, yo había facturado 16 mil dólares y tenía que facturar 50 mil. Y yo, no, sí, certeza, foco. Bueno, todo lo que enseñamos en el mentoring, que ahí crece tu negocio sin esfuerzo. Y qué pasó a las 7 de la noche, yo había facturado mis 50 mil dólares, pero no había hecho mi volumen personal, que eran 5 mil puntos de volumen o 50 mil dólares. Ya nada más de haber facturado 16 mil a 50 mil en una hora, era haber dicho, aquí hay algo más, además de simplemente trabajo. ¿Por qué? Porque no lo quise hacer desde el esfuerzo, lo quise hacer desde las leyes de manifestación. Y no solo me ha pasado a mí, la primera vez que vine, solo me había pasado a mí. Hoy ya tengo el regalo, bueno, ya todas las personas que les hago mentoría uno a uno, pero yo ya tengo el regalo de muchas personas de las que están conectadas, incluido Sony, han tenido resultados maravillosos, así que tal vez la mente humana no creería. Pero para eso requerimos comprender el invisible y empezar a hacer un cambio, yo le llamo los secretos ocultos de la manifestación en los negocios. Porque, por ejemplo, hoy teníamos sesión en vivo del mentoring y estábamos hablando de esos secretos ocultos que el mundo aún no conoce y que requiere improntar para poder crear desde un lugar distinto. Diana, muy cierto todo lo que nos dices. Y fíjate que yo quisiera contar mi experiencia personal con respecto a este mentoring. Yo te conocí, yo creo que hace como, ¿qué, Diana? Como tres meses. Tres meses, como tres meses que empezamos a trabajar juntas y entonces ella me habló un día y me habló de este mundo invisible y todo eso. Me hizo mucho sentido, obviamente. Yo, pues, siempre he pensado que trabajar la parte de la mentalidad es muy importante. Sin embargo, esta parte de la manifestación y los pasos para llevar a cabo tus sueños desde el punto de vista del invisible, para mí fue un tema nuevo, ¿ok? A esa profundidad y con ese grado del 80% es invisible, el 20% es visible, para mí fue algo mágico. Y quiero decirte, Diany, que me acuerdo que yo platicé contigo. Yo te dije, no, es que sabes una cosa, Diany, yo estoy súper, súper lejos de subir de rango. Porque yo requiero, tengo un nodo súper, súper, súper fuerte con mucha gente, mucha, mucha gente. Y tengo otras dos que no tan fuertes están. Y me acuerdo que yo le dije a Diany, estoy muy lejos, muy lejos. Y quiero decirles que ya estoy muy cerca, muy cerca. Y muchas personas del equipo que tomaron el mentoring con Diany han subido de rango, ¿ok? Han subido de rango, no nada más de mi equipo, sino también de otros equipos. Y no nada más es el subir de rango, porque si subir de rango no es lo que tú quieres, es solamente por decirte una meta, un sueño, por decirte algo, ¿no? Pero en realidad puede ser cualquier otra cosa que tú quieras. No sé, aumentar tu volumen, tener más clientes, aumentar un 10% tu cheque, un 20%, un 30%, tener más confianza, ser más activa, ser más fluida. Cualquier cosa que tú quieras. De hecho, es uno de los pasos de la manifestación. Que tengas muy claro qué es eso que tú quieres. Porque mientras tú no tengas claro qué es eso que tú quieres, todo va a andar así como que muy confuso. Y te van a empezar a pasar cosas, sí, pero a lo mejor no las que tú realmente quieres para ti. Entonces, esto, muchachas, esto funciona. Y por eso, Diany, yo quisiera que les compartieras cuál es esa tarea que nos vas a dejar, ese blitz para hoy. Pero antes quiero leer, mira lo que nos escribe Néstor. A ver, ¿qué nos están diciendo? Nacian López, feliz de estar en el mentoring. Diariamente veo manifestaciones en mi vida. He tenido ventas diarias y estoy a punto de subir de rango. ¡Otro rango! Él es alumno, él es alumno también del mentoring. Sí, por aquí dice, por aquí. Felicidades, Néstor. Vanessa Elizabeth dice, excelentes resultados he tenido al tomar el mentoring. Sí, guau. Bueno, así y cuánto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A ver, vamos a, a ver, para poder entrar al invisible, requerimos tener, es como tener un GPS claro. ¿Qué pasa si yo le digo al señor del Uber, señor, lléveme? Y él me dice, ¿a dónde? Y yo le digo, no sé, lléveme. Él dice, ay, no sabe qué, señorita, bájese, porque yo tengo que hacer un número de rutas. Y si usted no sabe a dónde, pues yo voy a perder mi tiempo y mi energía dando vueltas. Así funciona el invisible. Uno de los primeros pasos que vamos a hacer el día de hoy es que vamos a identificar cuál es ese rango. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos de rango? Porque el blitz se llama como subir de rango. Pero lo vas a identificar con ventas, con lo que quieras. Claro, sí. ¿Cuál es ese rango al cual tú quieres llegar? ¿Para qué? Porque le vas a decir al señor del Uber, vamos a poner señor del Uber entre comillas, señor del Uber, yo quiero ir a diamante, yo quiero ir a millonario, yo quiero ir a presidente. Listo, ruta clara. Pero el señor del Uber dice, ok, yo la puedo llevar a millonario, a presidente, a diamante, a esfera, lo que queramos. Pero, ¿usted para qué quiere ir al aeropuerto? No, es que yo quiero viajar a Cartagena. ¿Y por qué no se va en bus? Ah, buena pregunta. ¿Para qué quiero irme a Cartagena en avión? Entonces, cuando yo tengo claridad del para qué, la fluidez se hace mucho más rápida. ¿Por qué? Porque si tú le dices a el universo, el yo infinito, tu esencia, yo quiero pasar a diamante, él te dice, ok, cojamos una opción, con esfuerzo. Entonces, tú vas a pasar a diamante, digamos que diamante sea el azul, presidente, el que quieras. Va a ser el azul, pero él te dice, ¿qué información está dentro de ti, en tu esencia y en tus hábitos tradicionales? Porque con esta información te voy a llevar a diamante. Ojo esto, puede sonar un poco loco, pero esto es uno de los mayores valores agregados del mentoring. Y es que durante el proceso de los tres meses de mentoring, estamos improntando los secretos ocultos de creación y de manifestación. Porque durante muchos años, millones de años desde que nacimos, nos han metido la información de esfuerzo, sufrimiento, codicia, corretear el dinero. Pero, la manifestación, por eso es que solamente las intenciones diarias no funcionan. Porque las intenciones diarias se sustentan de la información que hay en tu esencia. Y si la información que hay dentro de ti está esfuerzo, trabajo, sufrimiento, angustia, codicia, necesidad, tú vas a trabajar para llegar al azul, al rango azul, pongámosle, desde esa información que habita en ti. Ahora, cuando tú no le dices al universo cómo quieres llegar a este rango, él va a tomar la información que está dentro de ti. Entonces, necesitamos decirle, bueno, al rango azul yo quiero llegar teniendo fluidez, gozo, dicha, libertad, perfección, con equipo inspirado, con equipo empoderado. Cuando yo le digo esto al universo, ese es un primer paso. No va a ser la totalidad. Tengo que confesarles que con que ustedes hagan este primer paso nos vamos a acercar, sí. Pero, obviamente, requerimos generar un músculo que nos impulse a esta situación. Pero, entonces, ¿cuál es la acción de hoy? Y es que vas a definir este rango y cómo quieres llegar a este rango. Ahora, lo segundo que vas a definir es qué implica para mí llegar a este rango. ¿Por qué? Porque si yo le digo al señor del Uber, yo quiero ir a Cartagena, él me puede decir, bueno, entonces yo la llevo al terminal. Y si yo no tengo claridad de cómo quiero experimentar el viaje a Cartagena, yo le puedo decir, bueno, sí. Lléveme al terminal. Si el terminal me lleva a Cartagena. Entonces, yo termino tomando un bus para ir a Cartagena. Llego a Cartagena, sí. Llego al PIN, azul, sí. Pero no llego como yo quería llegar. Y, entonces, es allí. ¿Ustedes creen que, bueno, Cartagena, no mucha gente conoce Cartagena. Cartagena en bus está como a 24 horas sin parar. En avión está a 40 minutos. Ah, ¿ven la diferencia? Llegar al rango azul puede ser con esfuerzo o puede ser fluido. Ahora, ¿yo puedo elegir irme en avión privado a Cartagena? Claro, también. Pero, ¿quién lo elige? Yo, con la información que habita dentro de mi esencia. Pero esa información, tengo que meter una nueva información dentro de mí. Porque con lo que sé hoy y con lo que vivo hoy y con lo que escucho hoy no es suficiente. ¿Qué pasa? Si tú nunca has viajado en avión, irte en bus va a ser perfecto. Si yo nunca he viajado en clase en avión privado, irme en avión va a ser perfecto. Pero si yo ya he visto que alguien viaja en avión privado, dentro de mí ya está la información de un avión privado. En primera clase también. En primera clase, exactamente. Cuando yo vaya a México a visitar a Sony, voy a ir en primera clase. En primera clase, claro. Pero para que eso ocurra, requieres improntar una nueva información, que yo lo llamo los secretos ocultos. ¿Por qué los secretos ocultos? Porque nunca nadie ha salido al mundo a decirte así se crea. Entonces, te has sometido a un montón de información que te genera frustración y trabajo. Entonces, el primer paso del Blitz del día de hoy es que vas a diseñar quién quieres ser, cómo quieres que ese nivel se dé y cómo puedes crear este siguiente nivel. ¿Desde dónde? ¿Desde qué magia? ¿Desde qué fluidez? Cuando yo hice mis 50 mil dólares, de 16 mil a 50 mil, lo primero que dije fue yo quiero estar en Guayaquil, que era el premio. Pero para eso necesitaba saber un para qué quiero estar allá, para qué quiero hacer los 50 mil dólares. Entonces, volvemos al ejemplo de Cartagena. ¿Para qué quiero estar en Cartagena? Ah, porque yo quiero estar al lado del mar, porque el mar me inspira. Ay, sí, es verdad, quiero mar. Porque el mar me inspira. Entonces, yo quiero estar en Cartagena porque el mar es como, uf, como algo afrodisiaco que me inspira. Listo. ¿Está claro el para qué? ¿Te quieres ir en bus? No. Yo quiero llegar de manera cómoda, fluida y rápido. Porque quiero aprovechar el tiempo. Ah, le estoy definiendo claramente cómo quiero esa situación. Entonces, cuando tú dices, ok, quiero líderes empoderados, pero para que eso ocurra necesitas aprender a comportarte y a tener la vibración de esa información. Porque yo no puedo decir un avión privado si yo no tengo la vibración de la riqueza de un avión privado. Si yo no tengo la vibración del pin de diamantes, de esmeraldas, del que sea, yo no voy a poder llegar por más que yo diga, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. Yo necesito activar la vibración y la información de riqueza que habita en mí y la relación de dinero que habita en mí. De verdad, nosotras quisiéramos poder dar todo esto a profundidad. Llevamos varios meses estudiando, yendo profundo. Y por eso decidimos abrir las puertas de nuestro mentoring nuevamente para que un grupo nuevo de personas pueda ingresar. Vamos a estar tres meses continuos, yendo muy profundo. Tres meses en este proceso de mentoría, en donde tenemos dos encuentros mensuales. Hoy tuvimos uno del grupo anterior, en donde vimos un montón de miedos. Y aquí es donde Sonita me quiere hacer una pregunta que yo no me acuerdo cuál era la pregunta, si quieres hacérmela de una vez. Sí, de una vez. Y, bueno, porque veo que están preguntando en qué consiste el mentoring, cuánto cuesta, cuándo empiece y demás. Dejen aquí la palabra mentoring, y les va a llegar en automático el link, en donde está toda la información. Además de que ahorita Diany, pues también nos va a compartir un poquito de lo que se trata. Sí, pero es que yo en la mañana yo le preguntaba a Diany, bueno, Diany, ¿qué pasa si yo entro en todo este proceso, y sigo los pasos, y como quiera, no subo de rango? ¿Qué se hace cuando no se logra la meta? Y Diany me contestó. ¿Qué contestó? Si te acuerdas que me contestó. Dale, a ver. Diany me contestó. Diany me contestó. Me dijo, ¿qué le dices a tu hijo cuando no arma bien el rompecabezas? Cuando se equivoca y no lo logra. ¿Qué le dices? Y yo me quedé pensando, ay, pues con mucho amor le digo que, pues que lo sigue intentando, que no se rinda, ¿no? O sea, no le digo, ni le doy de latigazos, ni le digo, chamaco, ya, nunca jamás vas a volver a armar rompecabezas, esto no es para ti. No, claro que no. Pero es que a veces somos bien crueles con nosotras mismas. Bien crueles, ¿verdad, Diany? Mucho. ¿Qué sucede? Y es que, a ver. Ay, quisiera en 40 minutos poder hacer así. Los negocios simplemente son el vehículo de experimentación en esta tierra. Miren, el negocio es como ese juguete que adultos elegimos para experimentarnos. Ay, pero lo hemos vuelto tan serio. Le hemos dicho al negocio que tiene que darnos el dinero para cubrir nuestras deudas. Entonces le decimos al negocio es que usted tiene que facturar porque yo tengo un montón de deudas. El negocio no es el responsable. De las acciones que tú decidiste tomar. El negocio es ese juego que es ese... El negocio tiene vida. El negocio es una idea que está aquí en el campo infinito de posibilidades. Aquí. Y está vibrando. Y está diciendo yo tengo como ganas de aterrizar a la tierra. Y voy a elegir a un humano que tenga la capacidad de llevarme al mundo. Entonces la idea hace y penetra en un humano. Y entonces cuando de repente a ti llega tu amigo, tu vecino, tu familiar y te dice estoy en un negocio de network marketing. Y entonces tú dices negocio de network marketing. Adentro se activa una chispita. Y tú dices ¿y cómo de qué funciona? Así todo escéptico humano a veces. Sí. Y eso como... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y pero por dentro la idea aterrizó. Pero la idea no es de tu compañía. Es decir, la idea no vino a decir tú vas a vender tarros de nutrición, tú vas a vender aceites, tú vas a vender... No, la idea baja a través de ti diciendo a través de tu negocio en network marketing tú vas a cumplir una misión de vida que te permite expandirte a ti y que permite que tú impulses a la expansión de más personas. ¡Qué poderoso! Entonces la idea baja y tú te sintonizas con un tipo de negocio en network marketing. Hay miles, millones de negocios de network marketing. Yo no digo que ninguno sea bueno o malo. Yo amo el mío. Pero hay millones. ¿Por qué? Porque tu misión viene encaminada y conecta con la información del negocio de la empresa en la cual tú estás. ¿Pero qué sucede? Nos volvemos humanos mayores, grandes, diciendo tengo que cumplir la meta, tengo que llegar al siguiente rango, tengo que facturar, tengo que vender. Y esto hace que tú entres en una ansiedad absurda donde de repente entras en caos, en codicia, en necesidad, en frustración que no te permite realmente expandirte negociando tu negocio. Entonces Sony me preguntaba porque estábamos viendo qué pasaba por la razón por la cual no avanzábamos en nuestras metas y Sony me preguntaba eso y le decía mira, la meta la hemos puesto como el trofeo que me dice yo valgo. Yo valgo. Entonces si yo soy diamante, esmeralda, presidente, zafiro, lo que quieras, ahí sí yo sí valgo. Pero es que esto no lo enseñaron desde chiquitos, por eso las calificaciones existen, porque nos dicen usted sacó excelente cinco o diez, el punto donde se... por eso sí vales. ¿Qué sucede? El ser humano se adhiere a una meta para considerarse valioso, pero la meta simplemente es la oportunidad que tienes de probar, de hacer, de intentar para desarrollar tus habilidades. De jugar. De jugar, de jugar, porque al final nunca te va a hacer falta nada, nada. Pero metemos un montón de miedos en nosotros que hace que nosotros no disfrutemos el proceso de creación y por eso nos tardamos tanto pasando al siguiente nivel. Entonces, estos veintes que te están cayendo, como dices, me están cayendo muchos veintes, que ya entendí que en México significa muchos ajás, es un tema de ¿requieres realmente empezar a conectar con la esencia de lo que eres? Para desde allí poder conectar con la esencia de tu negocio y poder improntar dentro de ti la información que requieres para expandir tu esencia y tu negocio. Guau, Dani. Pues miren, nada más les recuerdo, chicas, que este tipo de entrenamientos es muy raro. Yo estoy en un montón de entrenamientos en este momento. De hecho, todo el fin de semana les voy a decir una cosita, me la pasé terminando todo lo de mis notas de Eric Worri porque ya lo traía por ahí pendiente y ya toca el evento este sábado, entonces tenía que terminarlo sí o sí. y da muchas estrategias. O sea, son sumamente poderosas de liderazgo. O sea, de verdad, cosas increíbles que yo dije, o sea, me quedaba así con la boca abierta con lo poderoso de todo lo que escuché porque es un entrenamiento para personas que ganan seis figuras. O sea, cien mil dólares al año en network marketing. ¿Ok? Pero en ningún momento en todo ese entrenamiento mencionó el lado invisible. No sé si ya lo da por hecho o es otro tipo de mentor el que ya tiene, no lo sé. Pero entrenamiento de este tipo casi no lo hay. Casi no lo hay. Y de hecho, Diany es mentora de personas que ganan mucho dinero en network marketing y cobran, no sé, ocho mil dólares estas mentorías. Y ustedes en este momento tienen la oportunidad. Yo, la verdad, estoy muy agradecida, Diany, qué bueno que volviste a abrir este mentoring. Y si tú deseas saber más, aquí está el link. Y además, Diany, ¿por qué no nos platicas así súper rapidísimo? Yo sé que tienes que ir a otra sesión, pero ¿por qué no nos dices un poquito en qué consiste este mentoring que nos ha encantado a todas? Claro que sí. El mentoring es un viaje consciente, maravilloso y expandido que te lleva de la mano día a día. ¿Para qué? Primero, para que empieces a identificar dónde hay bloqueos personales, dónde tu corazón o tu campo cardíaco no se está expandiendo. Vas a empezar a entender cómo se crea desde el campo cardíaco, cómo se crea desde el invisible y cómo son estos secretos que al final son súper sencillos, pero son secretos. Secretos de la antigüedad, ¿sabías? Todo el mundo en la antigüedad creaba su vida de esta forma. Jesús, Buda, todo. Yo no hablo de religión, yo creo que somos una unidad total, pero todas las personas que nosotros admiramos y decimos, guau, qué sabiduría, lo hacían de esta forma. Entonces, vamos a hacer un entendimiento de cómo se crea en el invisible. ¿Qué es el invisible? Vamos a empezar a limpiar, ¿qué pasa? Limpiar tu campo cardíaco para que puedas expandir tu energía y que entiendas que tu energía es la que manifiesta, no tus acciones terrenales, para poder empezar a entrar en el invisible, en las ventas, en el reclutamiento, en el liderazgo, en tu equipo, para que aprendas a quitar el miedo a las llamadas, para que aprendas a quitar el miedo a hacer un video, para que aprendas a quitar el miedo de mandar un mensaje por inbox, para que empieces a quitar el miedo y la necesidad del logro de la meta. Porque cuando eso lo desmitificamos, logramos dar un salto de conexión para después poder empezar a pasar a identificar esos programas de miedo como codicia, necesidad, angustia, sufrimiento, crítica, celos, bueno, hay un montón, 24 programas de miedo que tenemos en uno de los programas que vienen como bono regalo que se llama Eleva tu frecuencia, que son 24 programas de miedo que cuando tú los estudias comienzas a comprender la verdad de cómo estás reaccionando. Por ejemplo, codicia. Cuando tú te das cuenta que estás trabajando tu negocio desde la codicia y que eso está frenando tu creación y tu manifestación es allí cuando lo ves de frente logras decir oh por Dios, oh por Dios, estoy creando desde la necesidad y desde la codicia y esto frena mi real expansión. Entonces, cuando los logras ver desde este lugar, así puedes dar, empezar a dar el salto. Más, tienes como regalo, bono regalo, el método que yo construí que se llama el método manifiesta del invisible al visible sin esfuerzo que te permite empezar a reconocer cuáles son los pasos que das para la creación y la manifestación. Tenemos dos encuentros virtuales, así por sala Zoom, en donde respondo todas las preguntas que me hacen. ¿Por qué requerimos enfrentar una nueva información de creación de negocios en nuestra ADN? No solamente aquí en nuestro ADN y esto te permite salir a la acción, venir a las sesiones y decir me ocurrió esto, me ocurrió esto, me ocurrió esto, me ocurrió esto. Sí, eso es súper raro, Diana, eso es súper raro que estés en sesiones donde al final se contesten todas las preguntas, por ejemplo, en academia no lo hacemos así, es una por mes y a veces no hay, entonces, de verdad es admirable que en esos tres meses de coaching tú siempre tienes sesión de preguntas y respuestas. Así es, una de esas sesiones lo que hacemos es encontrar cuáles son esos programas de miedo que están frenándote, que tú vas y tomas acción, vas y haces las estrategias, vas y pones la acción de AEM y pucha, no estás teniendo resultados, no estás viendo que estoy actuando pero no veo resultados, es porque hay un bloqueo dentro de ti, no significa que no vas a tomar acción, ojo, sí vamos a tomar acción pero el resultado va a ser totalmente diferente, entonces, ¿qué sucede? Vas a ir a tomar acción y vienes y encontramos que son los programas de miedo que te están limitando, en dónde te estás quedando enredado con la información tradicional y la segunda sesión que yo la amo es el análisis de dos negocios, puede ser tu negocio, ¿por qué? Porque entras, respondes un formulario y puede ser seleccionado, entonces, yo lo llamo la silla caliente, en donde tu negocio se abre y yo canalizo, yo canalizo estrategias de negocio, entonces, con tu negocio enfrente, yo te canalizo la estrategia y te digo qué pasos es más necesario modificar, ajustar o implementar, beneficio tanto para ti si eres elegido como para el que está escuchando y está viendo, porque cuando tú ves nuevas estrategias, tú haces ajustes dentro de ti, la mejor manera de aprender siempre es en el análisis y en la estrategia de los diferentes negocios, así es que vamos a tener estas dos sesiones en vivo, recibes el mentoring por tres meses consecutivos en donde estamos contigo en la plataforma y en el grupo privado, tenemos proceso de meditación todos los domingos juntos, porque creamos una espiral ascendente de manifestación en donde se da la creación de manera infinita, hemos manifestado solamente en el mentoring más de 200, 300 mil dólares en utilidades, bonos, ventas, ingresos de todas las personas que hacen parte del mentoring. Esto en cuanto a los últimos mes y medio, ¿por qué? Porque lo más importante es la comunidad, porque tú manifiestas por vibración y por expansión. Entonces, este mentoring tiene, el mentoring cierra sus puertas el próximo miércoles 11, 12, 13, próximo miércoles 13 a las, no, miércoles 12, perdón, el próximo miércoles 12 de agosto a las 11 y 59 de la noche. Tiene una inversión de 998 dólares o tres pagos de 399 dólares. Elige la que más quieras, la que más te resuene, la que más vibre en tu corazón, pero elige una. Si tu corazón está diciendo sí, 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 es momento de tomar acción y de no quedarte en la frustración y eso es para otros, porque todo en esta vida es para tú. Claro, Diana, yo también quisiera aclararles aquí, bueno, no aclararles, decirles una buena noticia también, y es que las que se animen y compren, pues a más tardar el miércoles a las, que será 11 de la mañana, algo así, van a poder asistir a una sesión muy especial que obligué a Diany, la obligué a hacerla con las chicas que han estado haciendo la compra con este link, porque va a ser una sesión de implementación, ¿ok? Y esta no va a ser una sesión de explicación y demás, no, 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 es una sesión ya con casos reales, con cosas que cada uno de nosotros está haciendo, que es lo que tú estás haciendo para implementar este método, exactamente cómo lo estás haciendo, porque a veces hay personas que nos dicen, pero a mí, exactamente con manzanitas, dime exactamente, por ejemplo, cómo es tu ritual matutino, cómo es tu ritual nocturno, exactamente en el día que pasa, o no, yo no tengo tiempo, tantas cositas que por ahí se quedan de repente sin respuesta, bueno, esta sesión de implementación va a estar muy, muy poderosa, va a ser una sesión como que pequeñita, ¿verdad, Diany? En donde vamos a estar platicando sobre cómo implementar todos estos secretos en nuestra vida, en nuestro negocio. Íntima. Íntima, es la palabra, íntima. Mira, Alicia dice, se los recomiendo, es súper bueno, te mejora la vida y obviamente el proyecto una evolución total. Gracias, Alicia, por tu testimonio. Gracias, gracias, gracias. Definitivamente, yo quisiera poderles transmitir así todo, metérselos así en una sola, pero requerimos procesos en esta tierra y a veces es necesario tomar decisiones. Si en este momento tu corazón está diciendo quiero dar el siguiente paso, es momento de impulsarte a darlo. ¿Para qué? Para que puedas crear ese negocio que tanto sueñas y más allá de tu negocio la vida que tanto sueñas. Para que no sea el miedo y la manipulación tradicional la que haga que te permita vivir lo que te toco vivir. Sino que puedas realmente crear la vida de sueños y de negocios que quieres vivir y experimentar. El mundo está cambiando y si tú no cambias con el mundo, el mundo te dice chao. Es como si no hubieras decidido, hola corazón precioso, es como si no hubieras decidido avanzar en internet. Si no hubieras aprendido negocios, todo el tema de internet, redes sociales, te hubieras quedado en la antigüedad. Así funciona la creación en el invisible. Es nuevo, es un concepto nuevo que no es nuevo, es antiguo, pero no muchas personas conocen esta información y es momento de expandirla. Claro, y de verdad si es algo que tú estés considerando, te invitamos a que revises el link que por aquí estamos dejando en pantalla, por ahí Mayrita, si no lo puedes dejar otra vez porque ya lo perdí por aquí y mañana vamos a tener el día 2 del Blitz, acuérdense de la tarea de hoy, bueno, yo tengo por aquí anotado que es que definas bien qué significa ese rango para ti, cómo quieres llegar, cómo te quieres sentir, a lograrlo, de qué manera lo vas a lograr, esa fue nuestra tarea de hoy y mañana vamos a tener otra sesión y va a ser un poquito más temprano, más tarde les confirmamos bien la hora y pues nada, bien, nos encantó, nos encantó que hayas estado con nosotras y nos vemos mañana primeramente, Dios. Cualquier pregunta déjenla aquí en comentarios, chicas. Chao. 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 ada anonym ¡Gracias!